Hola, espero que estén bien. Vamos con la unidad 2 y en ecuaciones lineales para cuarto medio. Normalmente, nosotros vemos en nuestra vida cotidiana en la carretera letreros como límite de velocidad 120 km por hora. Esta señalización nos indica que yo puedo ir como máximo a 120 km por hora. O sea, mi velocidad debe ser menor o igual a 120 km por hora. Cuando yo pregunto, ¿cuánto tiempo demoras tú de la casa al colegio? Demoro, profesor, entre 20 y 30 minutos. Entonces quiere decir que también es una desigualdad. Por lo tanto, tú demoras una cantidad de minutos menor o igual a 30 minutos. Vamos con lo que son las desigualdades. Eso aparece en la página 22. Dice que la desigualdad es una comparación de orden entre dos números naturales que se expresa matemáticamente mediante la comparación de las cantidades. ¿Cómo las comparo? Con los signos de desigualdad. Estos signos son cuatro. Y los puedo ver aquí. mayor que punta de flecha a la derecha. Menor que punta de flecha a la izquierda. Menor o igual que punta derecha izquierda con signo igual. Mayor o igual que punta derecha con signo igual. Estos son mis cuatro signos de desigualdad. Los cuales vamos a utilizar constantemente de aquí adelante. Propiedades de la desigualdad. Esto aparece en la página 30. Las propiedades básicamente se agrupan en tres grandes sectores. La primera es la propiedad de la transitividad. En la cual consideramos tres números reales que cumplen ciertas condiciones. Estas condiciones pueden estar referidas a cualquiera de los cuatro signos de desigualdad. Yo utilicé solamente dos. Y un ejemplo básico y elemental para reconocerla es. Pensemos la siguiente situación. Juan es mayor que Luisa. Y Luisa es mayor que Fabián. Entonces Juan es mayor que Fabián. Eso se llama transitividad. Propiedad de la transitividad. Vamos a otro grupo de propiedades. El signo de la desigualdad no cambia si se suma o se resta el mismo número real a ambos lados de la desigualdad. Nuevamente yo puedo presentar mi desigualdad con cualquiera de los cuatro signos de desigualdad. Yo aquí presenté dos. Uno para suma, uno para resta. Entonces, el ejemplo dice, si 14 es mayor que 7 y tenemos 5, un número real cualquiera. Si yo sumo el 5 a ambos lados me queda 14 más 5, 19. 7 más 5, 12. Por lo tanto, 19 es mayor que 12. La desigualdad no cambia, se mantiene. Si yo restara el 5 al 14, me quedaría 14 menos 5, 9. 7 menos 5, 2. Por lo tanto, el 9 sigue siendo mayor que el 2. La desigualdad no me cambia. Miremos qué pasa cuando la desigualdad me va a cambiar. Dice, el sentido de la desigualdad no cambia cuando se multiplica o se divide por un número real positivo. Veámoslo eso con un ejemplo. Si tengo que 4 es menor que 9 y tenemos un número real que es 2. Si yo multiplico el 2 por ambos números me va a quedar 4 por 2, 8. 9 por 2, 18. Y se mantiene la desigualdad. O sea, 8 sigue siendo menor que 18. ¿Esta va a cambiar cuándo? Si se multiplica o se divide por un número real negativo. Miremoslo con un ejemplo. Yo tengo 6 menor que 10. Pensemos que existe un número cualquiera que va a ser menos 2. Si yo multiplico el 6 por menos 2 me da menos 12. Y el 10 por menos 2 me da menos 20. Entonces, menos 12 es mayor que 20 porque menos 12 está más cerca del 0. Y aquí la desigualdad cambió. Aquí era menor. Aquí pasó a ser mayor. Entonces, esta es la propiedad más importante. La desigualdad cambia de sentido si se multiplica o se divide por un número real negativo. Vamos a lo que son los intervalos. Estos aparecen en la página 26. Y dice que un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos. A y B, entre dos números. Y también se puede decir que es un subconjunto de la recta real, de la recta numérica que nosotros ya conocemos. Aquí existen cuatro tipos de intervalos. Abierto, cerrado, semiabierto e infinito. Veámoslo en la siguiente tabla. Dice que la condición para construir esta tabla es que A y B sean números reales y A sea menor que B. A menor que B. Entonces, hablamos de intervalo cerrado en la siguiente situación. Los corchetes con las patas hacia adentro, tal como le indica la figura. Dice que el intervalo cerrado A, B corresponde a la notación de conjunto escrita de la siguiente manera. El conjunto de todos los números reales, tal que cumple la siguiente condición. Recordemos, leo del centro hacia los extremos. A mayor o igual que B, perdón, X mayor o igual que B y X menor que B. De nuevo, el conjunto de los números reales, tal que los X son mayores o iguales que A y los X son menores o iguales que B. En un dibujito, como A es menor que B, supongamos 2 y 5. 2 es menor que 5. Cuando es cerrado, este va pintado de negro. Veámoslo cuando es abierto. Abierto significa las patas del paréntesis hacia afuera. Como conjunto, X es un número real, tal que X es mayor, solamente mayor, estricto, que A. Y X es menor, solamente menor, estricto, que B. En la recta, la misma situación, supongamos el mismo ejemplo, 2 y 5, pero ahora queda en blanco, queda en blanco. Es decir, cuando sea cerrado, lo pinto de negro, cuando sea abierto, lo dejo en blanco. Pasemos a los semiabiertos. Semiabierto quiere decir un lado cerrado y un lado abierto, o un lado abierto y el otro lado cerrado. En el primer caso, cerrado en A, abierto en B. En conjunto, es un número real, tal que los X son mayores o iguales que A. Mayores o iguales porque es cerrado. Cuando es cerrado, es mayor o igual o menor o igual. Los X, menores que B. Y menores porque B es abierto, entonces cuando sea abierto, va a ser solamente menor, estricto. Y va a ser pintado de negro, A, porque es cerrado, en blanco B, porque es abierto. Miremos el otro caso. Abierto en A, cerrado en B. El conjunto de todos los valores, tal que los números son mayores que A, pero los números son menores o iguales que B. Entonces, cuando es menor, queda en blanco. Cuando es menor o igual, pintado de negro. Vamos a los acotados o infinitos. Aquí corresponden intervalos con un solo valor numérico. Que se desplazan hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. El primero dice, intervalo cerrado en A, infinito positivo. Entonces, ¿cómo escribo la relación de este intervalo con el conjunto? Dice, los X que son números reales, tal que los X que sean mayores e iguales que A. Mayores e iguales que A. Punta de flecha derecha, porque voy hacia el positivo. Dibujito. Como he cerrado, mi valor de A, pintadito de negro. Miremos el siguiente. Intervalo abierto en A. Conjunto. X es un número real, tal que los X sean mayores que A. Mayores porque voy hacia la derecha, positivo, sentido positivo, la recta numérica, los positivos, los 4, hacia la derecha. Y como era abierto, lo dejo pintado de blanco. Intervalo infinito negativo, cerrado en B. ¿Cómo escribimos esto como conjunto? Dice, el conjunto de los números reales, tal que los X sean menores e iguales que B. Menores e iguales que B. Punta de flecha a la izquierda, porque el infinito negativo se encuentra a la izquierda. Ubicamos el valor de B y lo dejamos pintado de negro. Último. Intervalo abierto en infinito y abierto en B. ¿Qué significa esto? Como conjunto, los X pertenecientes a los números reales, tal que los X sean menores que B. Entonces, voy, coloco mi B, lo dejo en blanco porque es abierto y voy hacia la izquierda porque está el infinito negativo hacia la izquierda. Entonces, en resumen, importante. Si es cerrado, los corchetes con las patas hacia adentro y la desigualdad es menor o igual o mayor o igual. Y estos deben ser pintados de negro. Va a ser abierto cuando los corchetes se ubiquen con las patas hacia afuera y la desigualdad sea menor o mayor y va a quedar pintado de blanco. Vamos a lo que son las inequaciones lineales con una incógnita, las cuales aparecen en la página 46. Dice que una inequación es una desigualdad que tiene una o más incógnitas y para resolverlas debemos encontrar todos los valores de la incógnita que hacen verdadera la desigualdad. El conjunto solución de una inequación con una incógnita se puede representar mediante un conjunto, intervalo o bien gráficamente en la recta numérica. El método para resolver algebraicamente una inequación es similar al utilizado para resolver ecuaciones, pero teniendo presentes las propiedades de las desigualdades. Veamos esto con un ejemplo. Resolver las siguientes inequaciones lineales. La número 1 dice que 2x más 5 es menor o igual que 11. Entonces, agrupamos las incógnitas en un miembro y los números en el otro. El 5 que está sumando pasa restando. Entonces digo 11 menos 5, 6. ¿Cómo queda esta inequación? Queda como 2x menor o igual que 6. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Como el 2 es positivo, la desigualdad no cambia, de acuerdo a las propiedades que antes mencionamos. ¿Cómo queda entonces? 6 dividido por 2, 3. Entonces, mi solución algebraica es x menor o igual que 3. Vamos a la solución de la inequación. Dibujamos la gráfica. ¿Cómo vamos a dibujar la gráfica? Miremos la desigualdad. La punta de la desigualdad va hacia la izquierda. Por lo tanto, me indica que estoy yendo hacia el infinito negativo. Entonces, voy a dibujar mi recta numérica. Voy a colocar el valor numérico que es 3. Y voy a ir con mi recta hacia el infinito negativo. Y obviamente, este puntito lo voy a pintar de negro porque es menor o igual. Vamos al intervalo. El intervalo se va a escribir tal como está la recta. Primero aparece el infinito negativo y luego el 3. Y eso hago. Infinito negativo y luego el 3. El infinito, ya sea positivo o negativo, siempre se va a denotar como abierto. O sea, patas para afuera. Y luego miro el 3, como el punto está negro, tiene que ser cerrado. El conjunto, siempre lo voy a escribir como los X pertenecientes a R tal que. O sea, este número es un número real que cumple la siguiente condición. La condición es esta, la que está aquí en amarillo. La tomo y la copio solamente y cierro. Y ahí tengo la solución de mi inequación. Recordar que es importante que cada vez que sea mayor o menor o igual, eso es cerrado y tengo que pintar de negro. Bueno, nos vamos a ir a las actividades de la página 47 que yo espero relatarles en el próximo video. Video, denle una miradita al libro de matemáticas con las páginas que yo antes les mencioné para ir reforzando aquellas cosas que yo di en este video muy rápido. Estén bien, cuídense, nos vemos muy pronto. Adiós.